8.31, a seis meses de su apertura, la Circunvalación Norte sigue generando confusión en algunos de sus puntos entre los conductores, causando accidentes y también largas presas. ¿De qué se trata? Y reconocen las autoridades la falta de señalización. Cristina Hidalgo nos tiene los detalles a continuación. Buenas noches, Cristina. Adelante. Buenas noches, Michael. Los conductores piden mejorar la señalización y las autoridades saben que tienen que hacerlo. Por ejemplo, incluso se hizo un estudio con ingeniería de tránsito para identificar esos puntos de salida y de acceso a la Circunvalación Norte que ocupan mejoría. ¿Cuándo se va a hacer esta intervención? Lo vemos en la siguiente nota. Este conductor tomó la rampa equivocada. Y esto ocurrió al intentar tomar el camino correcto. Quería utilizar la ruta de salida a Tibás y tomó la de ingreso a la Circunvalación Norte. Estamos en el cruce de tres niveles, ingreso a la Circunvalación Norte en la ruta 32, donde se registra a diario la confusión de los conductores. Desde la apertura de la carretera hace seis meses, autoridades saben que es urgente mejorar la demarcación de la ruta. Sin embargo, aseguran que van a esperar la apertura de la quinta y última etapa para hacer toda la intervención necesaria. Al ser de tres niveles, pues ha venido a generar confusión en los usuarios. La recomendación básica es que sigan la demarcación que se ve, pero que manejen despacio. En el momento en el que manejan despacio, tienen tiempo de hacer las maniobras adecuadas y poder guiarse por la demarcación. La rotonda en el segundo nivel es pequeña, no es una rotonda muy grande y por tanto, entonces, usted se va encontrando muy rápidamente las señalizaciones. Y si maneja muy rápido, no tiene chance de reacción. Entonces, que se maneje un poquito más despacio y la demarcación los puede llevar sin problema. La confusión de los conductores ocurre en las rampas de acceso y salidas a la nueva ruta, incluso ingeniería de tránsito. Hizo un análisis de la zona para detectar los puntos de mejora. 100% la velocidad, ¿por qué? Porque deben de ir reconociendo más que todo la demarcación, porque todo eso ahí es nuevo. Hay que estar muy atentos con la demarcación, no solo la vertical, que es el rótulo que busca el conductor visualmente, ¿verdad? Sino todo lo que está demarcado en la calle. Además de mejorar la señalización, autoridades locales reiteran la petición de colocar semáforos intermitentes en los cruces ubicados debajo del viaducto, donde ocurren choques todas las semanas. La municipalidad de Tibás se realizó la petición de colocar semáforos en la zona desde el año anterior, sin embargo, aún no reciben respuesta. En los meses de diciembre y noviembre se presentaron muchos accidentes de tránsito, por lo que también este año le vamos a hacer ya la solicitud de nuevo para que ojalá pueda atender el llamado y así evitar más accidentes en ese sector. La circunvalación norte se habilitó hace más de seis meses. Su apertura cumple la promesa de las autoridades de poder transitar de la Uruca a la ruta 32 o viceversa en tan solo cinco minutos. Ahora, requiere con urgencia de una inversión mínima para mejorar su señalización y el recorrido de los conductores. Es importante decir que hace falta terminar de colocar señalamiento vertical, que le diga a la gente exactamente, sobre todo en las salidas, cuáles son los lugares hacia donde se sale. Parece que es algo relativamente sencillo, es una pequeña inversión en señalamiento vial, en señalamiento vertical, para aclararle a las personas de una manera más precisa exactamente en cada una de las salidas, para donde va cada una de las rampas y así facilitar el conocimiento del río. La quinta y última etapa de la circunvalación norte estará lista en septiembre próximo. El nuevo tramo unirá la ruta 32 con calle Blanco. Y es para ese momento que las autoridades de Conavi prometen hacer una mejora total de la demarcación en la vía. Se colocarán nuevas señales con la guía adecuada de los cruces, así como rampas de acceso y de salida. Le informó Cristi Hidalgo, Noticias Telediario. Mientras que los conductores piden mejorar la señalización en la municipalidad de Tibás, también hacen un pronunciamiento y están pidiendo semáforos intermitentes en los cruces que se ubican debajo del viaducto. Esto se va a enviar formalmente en los próximos días también al Conavi. Y se espera respuesta, ya que desde el año anterior se está solicitando y a la fecha no se ha hecho ninguna mejoría. Y por supuesto que vamos a estar atentos a estos cambios y mejoras en la circunvalación norte para el beneficio de los conductores. Este es el reporte que tenemos. Continuamos con más información.